¡Suscríbete al canal! Y tenemos, es que si menciono, pues te voy a mencionar algunos, pero más se me va a quedar mucha gente afuera, pero tenemos a Pedro Capó, a Melina León, a Cani García. Y en medio de la entrevista, su actitud cambió absolutamente cuando le preguntamos de su sonado pleito legal con Marjorie de Sousa por su hijo Matías. Bueno, Julián, ya cambiando un poquito el tema, hace poquito se encontraron tú y Marjorie en la prueba de ADN del niño. ¿Cómo pudieras describir tú ese momento? Yo creo que la mejor manera de describirlo debería ser que le pregunten a ella. Ella es un talento de ustedes, es un talento de la cadena y creo que es totalmente correcto que le pregunten a ella. Sobre todo cuando cualquier cosa que digo yo, ustedes lo van a sacar de contexto en su programa. Me parece una falta de responsabilidad de parte de cómo manejan la noticia. Lo digo de corazón. Y la verdad es que no tengo mucho interés en hablar con el programa de ustedes. ¿Qué ha sido lo que más te ha molestado de lo que se ha dicho en el programa? Pregúntenle a ella. Bueno, te voy a preguntar lo que dice el brujo mayor que cree que Matías no es tu hijo. Esas declaraciones las dio hace poquito. ¿Qué opinas tú de la opinión de él? Yo con ustedes no voy a hablar. No quiero hablar con ustedes. No me parece que tenga que hablar con ustedes primero teniéndolo a ustedes ahí en el estudio. Y segundo, que me parece totalmente cero objetivo la manera en que ha manejado el caso cuando hay un niño de por medio. Entonces no tengo nada que hablar con ustedes. Estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales. Se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar también a las parejas gays.